y será para alguien que como tú nos mande un mensaje desde el móvil con la palabra dial al 25044 recuerda 25044 entonces el mensaje es de 1 euro con 39 céntimos y el mensaje es de 1 euro con 39 céntimos y el mensaje es de 1 euro con 39 céntimos y el mensaje es de 1 euro con 39 céntimos y el mensaje es de 1 euro con 39 céntimos y el mensaje es de 1 euro con 39 céntimos y el mensaje es de 1 euro con 39 céntimos y el mensaje es de 1 euro con 39 céntimos y el mensaje es de 1 euro con 40 céntimos y el mensaje es de 1 euro con 40 céntimos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video